Hola, ¿qué tal? Mi nombre es el licenciado Iván Ruiz Medina. Soy licenciado en fisioterapia, aquí en Apolo Rehabilitación. Me enfoco en el área de cuidados intensivos. En este video te pasaremos tips para ejercicios post-COVID-19. En la COVID-19 es una enfermedad que causa diversas secuelas, principalmente en el sentido de ese acondicionamiento físico. Es decir, las personas se nos cansan de subir escaleras, al barrer, se fatigan mucho y tienen dificultades para toser. En estos tips te pasaremos algunas recomendaciones para que salgas más rápido de esta situación. Como primer tip les enseñaré la respiración diafragmática. El diafragmático es un músculo que divide el tórax y el abdomen y se encarga del 85% de la inspiración. Entonces, con este ejercicio vamos a hacer más efectiva nuestra respiración, vamos a cansar menos evitando la utilización de músculos accesorios. Me voy a poner de lado para que lo puedan observar mejor. Vamos a meter siempre aire por nariz, sacando por boca, sacándolo como si sopláramos las velas de un pastel. Al meterlo por nariz, mando todo el aire hacia mi estómago y lo desinflo de la siguiente forma. Meto aire por nariz, mando hacia el estómago, saco por boca, soplando. Lo voy a hacer de nuevo. Influo hacia el estómago, soplo. Asegúrate siempre de soplar como si soplaras las velas de un pastel. Después de hacer la técnica de drenaje autógeno, vamos a hacer la técnica de la tos forzada. Para hacerla, siempre la tos vamos a requerir un gran volumen de aire. Entonces, vamos a meter siempre el aire por la nariz. El mayor volumen posible, vamos a poner nuestra boca en forma de O. En el momento, vamos a sacarla fuerte, manteniendo la boca en forma de O. Entonces, lo hacemos, metemos aire. Hago mi boca en forma de O y saco fuerte. Repito, ya sin hacer la indicación. En forma de O. Al momento, si lo queremos, potencia un poquito más. Ponemos nuestras manos en el abdomen o en nuestro pecho y ponemos una presión al momento de sacar el aire. Esto te puede servir si tienes problemas para espectrolar secreciones. Ok, para la segunda recomendación se va a llamar el drenaje autógeno. Este siempre es recomendable hacerlo sentado, de preferencia con una silla con respaldo. En este ejercicio, bien sentado nosotros, vamos a poner una mano en nuestro pecho, una mano en nuestro abdomen. Metemos aire igualmente dirigiendo al estómago, pero en el momento de sacar, vamos a sacarlo como si quisiéramos empañar un vidrio. Haciendo un sonido de esta forma. Siempre al sacarlo, más lento que la inspiración. Entonces, lo hacemos y sacamos. Repetimos. Siempre la inspiración hay que cuidarla de hacer el doble de tiempo que la inspiración. Este ejercicio se recomienda tres series de doce repeticiones y esto nos va a favorecer a ir barriendo las secreciones desde el fondo de nuestro sistema respiratorio hacia arriba y se comentará con la técnica siguiente, que es la producción de tos. Si ya dominas esas técnicas, también puedes empezar a combinar la respiración con el movimiento. Un ejemplo sería retomando la respiración desragmática que antes se inflama solamente el estómago y sacabas por boca. La combinas con movimientos de brazos. Elevas tus brazos y al momento que los elevas, metes todo el aire posible, soplas, desinflando el abdomen al estirar e inflándolo a la inspiración. Otro ejercicio puede ser cerrando, no es abriendo y cerrando nuestros brazos. Abro, inspiro lo más que pueda, cierro, cierro como si optara las velas de un pastel y cierro los brazos. Estos ejercicios los puedes hacer de 3 series, de 10 a 12 repeticiones, 2 veces por día. Como recomendaciones adicionales en la recuperación post-COVID-19, te recomendamos una buena hidratación, cuidar el tiempo de los ejercicios, es recomendable no hacerlos inmediatamente después de comer, porque podemos tener reflujo y sobre todo mantenerte activo. Hay que tener miedo a no moverse, no a moverse. Entre más estemos fuera de la cama, reincorporados en nuestras actividades, nos va a ir mejor. Espero estos ejercicios te hayan sido de tu agrado y sobre todo que te ayuden a recuperarte de esta enfermedad. Nos vas a encontrar aquí en Apolo Rehabilitación, en el consultorio 201, aquí en el Hospital Santo Tomás.